Con el poder de Dios, porque aquí hay dos formas, hay dos formas que la gente crea, una es por la palabra y otra es por los hechos, mismo Jesucristo lo dijo, si no creen por mis palabras, lo crean, crean por los hechos, mira el ciego, ve, mira esa persona, ese demonio, persona liberada, ese, eso, las señales, la iglesia ha fallado un poco, bastante, hay, con la iglesia se ha dedicado apenas de una sola forma, nada más con la palabra, pero lo otro que, lo otro que, lo otro que, el poder, de Dios, tenemos Moisés, fue más inteligente que muchos pastores, es que hoy en día, Moisés le dijo a Jesucristo, a Dios, si tú crees que yo vaya a Moisés, a Faraón, a decirle que deje tu pueblo, y en caso que, y en caso, me vas a creer, incluso le dijo, mira, ok, yo voy a decirle a mis hermanos, que, que, que yo voy a, 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 vamos a, a salir de la esclavitud, entonces me vas a creer, Dios que le dijo, que tienes en la mano, la vara, se convirtió en serpiente, mostrando el poder, es que, porque Dios, porque Faraón, dejó ir al pueblo de Dios, por el poder que vio, el poder que vio, la señal y prodigio es importante, y el pueblo de Dios aquí ha fallado en eso, tremendo mensaje que dan, pero, solo de palabras, sí, pero, falta la otra forma, del poder, si no creen por las palabras, de hecho, mucha gente no cree por las palabras, pero si creen por los hechos, entonces hay que usarlo, no lo usaban, no solo, no lo predicaban esto, y la gente se acostumbró, no es que te escucharan más palabras, pues no escuchaban poder, escuchar ambas cosas, son importantes, Cristo lo usó, por eso este ministerio, lo está usando, esta es una nueva, esta es una nueva generación de creyentes, usted, es una nueva generación de creyentes, usted ha empezado, el nuevo creyente, a partir de que usted conozca este ministerio, yo empecé a ser un nuevo creyente, a partir de que conozco este ministerio fuertemente, porque usamos más, usamos bien el poder, el principal gobernador se somete enseguida, tienen que someterse, porque somos hijos de Dios, tenemos todo el poder de autoridad, si Cristo no va a poder de autoridad, con un fin, es para usarlo, estamos en medio de una guerra espiritual, tenemos que usarlo, iglesia, esta es la voluntad de Dios, hemos sido escogidos, predestinados, para estos tiempos, para reformar a la iglesia, usando el poder, el amor y poder de Jesucristo, con sabiduría, inteligencia, con buena doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo, esto es, porque incluso, Pablo, todos los evangelios, aparte de los cuatro evangelios, todos esos, el centro, fueron cuatro evangelios, cuando Jesús estuvo ahí, todo se desprendió, no hubiera llegado Pablo, con la carta paulina, no hubiera llegado, si no hubiera llegado Jesucristo, montando su poder, no existiera, el centro es Jesucristo, el centro es Jesucristo, por eso no tenemos que decidir a Jesucristo, leeremos las cartas paulinas, claro que sí, por ahí, Pablo, nos lleva, todas las cartas de Pablo, lleva a la gente que, a Cristo, a Cristo, igual, usted y yo, debemos ir a la gente, a Cristo, a Cristo, a Cristo, da cosas, cuando uno escucha sermones, en donde, wow, la gente va a la iglesia, a veces, para, para pasarla bien, como un club, va a escuchar, sabroso, sabroso, ah, sí, viene alegre, es alegre, no, si usted va a una iglesia, y viene alegre, 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 usted que hace ahí, acaso usted va, mi hermano, usted que hace ahí, de puro chiste, claro, por no reírse, eso es como un club, un teatro, eso es como un teatro, si es como un teatro, usted que hace ahí, que es un teatro, teatro, teatro que es, teatro ocho cuarto ya, va a ese otro, ahí es donde prediquen la palabra de Dios, le predican a Cristo, a Cristo, el amor de Cristo, eso es todo, hermano, eso es lo que Dios quiere, liberan a la gente, todo, hermano, eso es todo, mi hermano, vamos con todo, vamos con todo, apenas comenzamos, estamos en ayuno, estos 21 de ayuno ha sido tremendo, y espero que también usted lo haga, porque ese es parte del plan de Dios.